Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la marca Audi porque como sabemos Audi se unirá al grupo Sauber de cara a la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la firma automotriz de los 4 aros confirma la noticia de que va a unir fuerzas con el equipo Sauber de cara a la temporada 2026 construyendo no solamente su chasis sino que también dándole su unidad de potencia a este conjunto suizo de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz Audi confirma la noticia se va a unir al grupo Sauber para competir en la Fórmula 1 y bueno, el acuerdo va a entrar en vigor de cara a la temporada 2026 corriendo como el equipo Audi y siendo motorizado por la marca automotriz de los 4 aros y bueno, como sabemos los rumores se habían hecho oficiales cuando la firma automotriz de los 4 aros se anunció en agosto su entrada al Gran Circo de cara a la temporada 2026 una fecha marcada por la nueva reglamentación de unidades de potencia y bueno sin embargo todavía no se sabía cómo iban a realizar esta entrada a la máxima categoría y bueno, finalmente Audi confirmó que se va a unir al equipo Sauber F1 una unión estratégica con la que van a competir juntos a partir del año 2026 como el equipo Audi aparte de ser motorizado por esta marca automotriz alemana y bueno, esto es lo que aseguró Oliver Hoffman, quien es el miembro del equipo de desarrollo de la automotriz de los 4 aros estamos encantados de haber conseguido un compañero con tanta experiencia para nuestro ambicioso proyecto Fórmula 1 ya conocemos cómo funciona el grupo Sauber de colaboraciones previas y estamos convencidos de que juntos formaremos un equipo muy fuerte bueno, como sabemos la escudería Sauber por su lado también se mostró bastante contenta con el reciente anuncio y bueno, como sabemos este equipo suizo hoy en día está ligado alfa Romeo con el que terminarán su alianza de cara a la temporada siguiente y bueno, desde la temporada 2024 hasta que dé comienzo con la marca Audi volverán a competir bajo el nombre de Sauber y bueno y esto fue lo que declaró Finn Rusing Audi es el mejor compañero que podíamos tener para el grupo Sauber está claro que de las dos compañías compartimos los mismos valores buscamos conseguir los logros comunes y los objetivos con esta fuerte alianza bueno, como sabemos, Frederic Basiur, el director del futuro ex equipo alfa Romeo admitió que será una gran responsabilidad representar a la marca automotriz de los 4 aros y van a intentar juntos conseguir sus objetivos y bueno y esto es lo que confirmó el mismísimo Basiur la asociación entre Audi AG y Sauber Motorsport es un paso importante para nuestro equipo ya que seguimos avanzando hacia la parte delantera de la parrilla y con esto concluye el mismísimo Basiur convertirse en el equipo oficial de Audi no solo es un honor y una gran responsabilidad sino también la mejor opción para el futuro estamos seguros de que podemos ayudar a Audi a alcanzar los objetivos que se han fijado para su andadura en la Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chau